¿Cuántos días le tienen sin luz? Cuatro. ¿Y han llamado a alguien? Sí, señor. ¿No se ha apagado ningún tipo de vehículo? Sí, ellos han pasado. Pero dicen que no tienen responsabilidad ninguna. ¿Tienen el número de la reclamación que hicieron? Al otro día vino uno. Como a las nueve de la mañana de todo eso quemado vino uno. Se llevó, recogió todos los alambres y se los llevó. De ahí no han vuelto jamás en la vida. No tiene luz. No tenemos luz al barrio entero, no tiene luz. Mire, mire, quemado todo eso, mire. Yo quiero como que enfoquen todos esos alambres ahí para que vean. Gracias, gracias. Hasta los cables y televisores que se quemaron es todo. Todo, ni teléfonos, todo. Por aquí nadie tiene cable ni televisores tampoco, ni... Nadie sabe ni teléfono. Claro, pero por favor, que vengan, por favor. Porque es del jueves sin luz. Bueno, nosotros acudiendo al llamado que no hicieran esto. Gracias a ustedes. Claro, aquí estamos, siempre Mía TV, donde está la noticia. Ahí estamos nosotros. Díganle a Julio Arache, que ya ustedes vinieron por aquí. Ok. Sí, y Aide también. Aide lo sabe también. Sí. Sí.